¡Let's go! Va uno con otro más ¡Yangala! Calte con él, calte ¡Muy bien, muy bien! ¡Quítalo, quítalo! ¡Muy fácil! ¡Ay, no! ¡Bueno, bueno! ¡Tocque, tocque! ¡Voy, empezamos a defender! ¡Ahí es doble! ¡Ahí es doble! ¡Ahí es doble, vea! ¡A un favor! ¡Cutíense! ¡Cutíense! ¿Tienes que ganar? ¡Ey, la esquina contó la cosa! ¡Si no es así, no voy a disfrutar! ¡Ya lo sabes! ¡Desde ahí para allá! ¡Cutíense! ¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡Balonceto Callejeros! ¡Como debe ser! ¡Let's go! ¡Ok, mi hermano! Estamos en Canca la Piedra Este es Balonceto Callejeros Fuimos retados por la gente del ancho Yo lo que no veo que tú te pusiste lo tuyo No, yo no voy, yo no voy a jugar ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Para que ustedes puedan ganar? Tú dijiste, ven a jugar tú Entonces yo quiero que tú jugaras tú también Para que ustedes puedan ganar Y no voy a jugar ¡Ya! Mira como lo reciben aquí Mira aquí, mira aquí, mira aquí Dime lo que hay aquí Dime lo que hay aquí ¡Ey, ey! ¡Ey! Gallina con todas las cosas Si no es así, no voy a ningún lado Ya lo sabes, de ahí para allá Esto es Canca la Piedra El mejor de tres juegos hasta los 24 Aquí hay mucho talento Yo he venido a grabar aquí ¡Vamos, dale! Esto no es de nada, gente Son dos, son dos Vamos Lo mismo, lo mismo Lo mismo ¡Ey! Con favor y vale y todo Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eso, eso, no tiene nada No tiene nada ¡Tíralo! ¡Ay! 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 ¡Tira! ¡Oh! ¡Vale! ¡Falló! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ay no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Todo ya más colo! ¡Abajo! ¡Van aquí! ¡Van aquí! ¡Te van! ¡Eh Juan! ¡No! 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 ¡ hay no verdad que estamos en navidad de santa claus le regalo ese le regalo ese le regalo está bien también sí ah 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 acá con la negativa ah ah pero uno Ese tigraje viejo ese hablando de mi tiro Allá, allá No, no, ese no Ey, aquí, aquí, está bien, vete, vete Vete, vete, vete Sí Vamos, 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 vamos Vete, subo un ching arriba Vamos, 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 que lo voy jugando Vamos, que Anthony me dijo que esto era duro Venga, 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 venga Venga, venga, venga Sí Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Acae, venga, venga Acae, venga Y donde sabe ese gollito, eh Toma, dos, tres, ah, tuya, tuya Nada más son ellos dos que juegan ¡Ay no, este no! Sí, sí, sí Michael Mátalo Sí, está bien, buen tiro, buen tiro Está bien ¡Ey! ¡Oye que no! ¡Ey! 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 ¡Vete, vete! ¡Es ese! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ey! ¡Nos Pagado y págale Vamos, no ha caído Sale ya, sale ya Eso es tuyo, dos para uno Pagado y págale Si, a Daniel Si Si Hay dos, hay dos Fue el favo papi No, 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 eso es callejero ¿Técnica qué? ¿Por qué? No hay malas palabras Fue donde está dando No hay favo, nada fue No hay favo, que te dijo ¿Qué pasa papi? Vamos güere, vamos güere Que te está apoyando, vamos ya Abre ya, abre ya Si, ahí va Si, ahí va ¿Tú eres de solo? ¿Tú eres de solo? ¿Tú eres de solo? Ajá, ajá Cáete tú Cáete tú Me dejó muy bien Me dejó muy bien Yo te lo dije, escúchale Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Está bien, de dos De dos De dos, de dos Daniel ¿Está bien? Este es mío Ay, ahí, ahí Oye, tuya Cuerda ¿Bien? Para oivane, bueno Con dos pasas Que no haga es Cero de tres Cero de tres Tredo, tredo Allá, allá, allá. Allá, allá. Está bien, está bien. Hay dos con ese pasa, nos vemos. Ya, va primero, va primero. Va uno, va uno, va uno. Va uno, va uno. Va uno, con otro más. Va uno, va uno, va uno. Va uno. Está bien, está bien. Vete, vete. No, va uno, va uno, cuál va uno. ¡Ve! ¿Qué pasa? Esa falta de repeto. Y esa falta de repeto. ¡Sale, sale, sale, me acuerdo! ¡Eso! ¡Vete, vete! ¡Atrá, atrás, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Azolo! ¡Ey! 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 ¡Eso es tuyo! ¡Ey! 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 ¡Buen pase, buen pase, buen pase! ¡Dejamos la mía y el pollo! ¡El pollo lo ponemos frito, frito, eh! ¡Frito! sale, 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 sale arriba, sale arriba que ya no bajan eso vete, vete, vete vete, vete, vete cálte, cálte, cálte muy bien, muy bien vete vete es verdad pero dale, dale para abajo tu y el como esta? vete 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 quítamelo, 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 quítamelo quítamelo quítamelo, quítamelo, quítamelo quítamelo vete pero ademas cualquiera hombre con hombre gambio vete es cierto vamos a moverlo entonces Tranquilo papi, que lo tuyo llega ahora No te desesperes Vete, vete Vamos, que esta cansado Esta cansado Hombro, 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 esta muy fácil Me dio en las manos, gracias Nada, bro No, se lo pongo a defender Oh, hombro, hombro, hombro Hombro, hombro Ok, son entonces Baja 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 Subale Baja 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 esta bien esta bien a por ahí eso dale a gebre a gebre vamos que esta cansado no 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 esta bien vamos a mover abajo vamos a ponerle el daniel bien bien atras que paso esta bien vete 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 vai a caer váltame se lo hace jajajajajaja si bien, bien, bueno espera de la, espera de la, espera de la espera de la, espera de la hey, hey, hey wey, wey, cambio, cambio wey ven, ven, ven ah la vista, la vista no, eh, la vista, eh, tonto, todo hey, tiempo, tiempo, espera yo uso lente, eh quítamelo eh, Juan va a dar ayuda ese ay, ay ay, ay ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay Lo tenemos, lo tenemos y vamos Una buena defensa, apriétalo Muy fácil Juegale, juegale Juegale, juegale Juegale, juegale Bien, bien, bien Dale, tuyo da la ayuda, se queda, viste Si es mío da la ayuda Bomba, bomba, bomba Está ahí para que salga Luis, ahí está Sí, sí Dami, dami Ya, está bien ¿Va a irme? ¡Va a irme! ¡Va! Si, tu no llamo aletac a la vuelta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Cuálá, mamá! ¡Mini! ¡Mini! ¡Bloque! ¡Cambiamos! 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 ¡Ya! ¡Esse malo! ¡Ay no! ¡Así! 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 En el pro la defensa hay que ponerle más ¡Ese es el bloqueo! ¡Echo bien! ¡Cambiamos allá! ¡Va la mía! ¡Va la mía! ¡Ese es tuyo! ¡Va la mía! ¡Juega! ¡Juega! ¡Vamos allá! ¡Dani no! ¡Ahora sí! ¡Ay Dios mío! ¡No hay nada! ¡Va la mía! 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 Dice el COVID, si sigue fallando, sigue tirando Permiso, permiso Demasiado chiquito, permiso Demasiado enano, Julio Demasiado chiquito Yo soy tuyo ahora Lo voy a sentar ahora ¿Está para atrás? ¿Es tuyo? Ok, vamos a traer ahora entonces ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡Córalo! ¡Córalo! ¡Ahí sí! Yo pensaba que me trajeo Ya voy Ya voy Con nosotros, con nosotros, con nosotros Con nosotros ¿De aquí? ¿De ahí, mañana? Sí, nosotros Yo pensaba que te iba a abandonar ya detrás de mí ¿Cuánto tiró? ¿El dios le dio? Viene, 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 viene Atrás Ah, solo la tensa versé ¿No tiró el esquina? ¿No? ¿Como quedó? ¿Vale? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¡Ah! ¿Eso es el segundo? Tiro ahí Atrás Ya, ya, llegué, llegué Llegué, toma, toma Eso que se va a hacer, mira, viene a Llegué Ya, ya, eso que se va a hacer Ya No te recude Profe, no le dieron a nadie ahí Ahí se quedó solo, nadie le dio a él No, ahí ponían las pelotas y querían Profe, entró antes Allá, nosotros ¿Quién entró? ¿Quién entró, profesor? ¿El fuerte? ¿El fuerte que entró? No, no ¿Oíste? El fuerte sale a destinar Dani Juega, juega Ven, 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 ven Se va a jugar, se va a jugar Henry Pau y vale, Pau y vale Pau y vale Está loco, güey Vamos a apretarlo, vamos a apretarlo Bien, bien Hecho contigo Está bien, está bien, está bien Muy buena falta No, 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 le tiró la vuelta para allá Fue, fuere, fuere En medio Dani Dani Uh Se queda, se queda, se queda Buen tiro, buen tiro Roni, Roni, Roni Eso es Roni Bueno, ahí va Ah, bueno Bueno, bueno Dale, cuesta la pelota A ver, provision Que está en de ropa Punto Ajá Paiva ¿Y? Pues cuente Tóquilo Vale, vale Ahí Aí Fue alte Fue alte Aquí Ahí Fue alte ya abrí, ya abrí ahí valen dos, valen dos, valen dos por aquí ve, ve, ve vamos a hacer lo mismo, quedate como es, hay que venir atrás, hay que venir atrás, quedate ya vas a hacer chiquito, sigue, sigue, sigue ¡eh! ¡es guau! ¡oh! ¡eh! ¡ah! ahí es muy cómodo, ahí ¡ah! 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 ¡eh! ¡sube, sube! ¡bien, bien! ahí tiene delante ¡ah! ¡ah! ¡sí! ¡muy bien! ¡y vale! ¡Vamos! 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 ¡Toki! ¡Acajona! ¡Te movió! ¡Es mentira! ¡Es plátano que ese hombre come! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Este es la larga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Si te salen el chabado conmigo! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Estamos ahí este! ¡Pues, ¿por qué te vamos a defender? ¡Eh! ¡Eh! ¡La defensa arriba! ¡Esta me quitó la práctica con todo! ¡Ey! 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 ¡Solo, compadre! ¡Ey! Uy! ¡Oye, ay! ¡Pues! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Bien cajada! ¡ puede! ¡Ey! ¡Abajo de mí se mete, ¿eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se invade, eh! ¡Vamos a leer, profesor! Ahí se Julio Allá, allá La tiene La botón, ya va ahí ¡Cállate, cállate! ¡Sube, sube, sube! ¡Baja, baja, baja! ¡Tápalo! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sigue! ¡Acho, ocho, ocho! ¡Sigue! El Lobo votando bola Vamos, vamos, vamos ¡Está bien, está bien, está bien, jodos! ¡Sube la Julio! ¡Sube! ¡Ahí es el doble! ¡Ahí es el doble! ¡Abusa a vos! ¡GOOD INFEN! ¡GOOD INFEN, BROOOOOO! ¡Abusa a vos! ¡Gamen Alea! Tiene que ganar... ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!